Este 21 de noviembre quedará marcado seguramente como un día importante para bomberos de la Comuna Puerto. Esto porque durante la jornada de este sábado se realizó la inauguración del Cuartel General y la Tercera Compañía de Bomberos de San Antonio. Ceremonias que contaron con la presencia de las principales autoridades de la provincia y de bomberos a nivel nacional. Gonzalo Obrard nos entrega más antecedentes de este gran día para bomberos en el siguiente contacto. ¿Qué tal Gonzalo? Adelante, muy buenas tardes. ¿Cómo estás Pablo? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en YoYo, la Tercera Compañía de Bomberos de San Antonio la cual se está inaugurando a mis espaldas en estos momentos. 21 de noviembre quedará marcado en la historia de bomberos de la ciudad de San Antonio ya que también hace algunos instantes se llevó a cabo la inauguración del Cuartel General ubicado en Domingo Fernández Concha a la cual asistieron las principales autoridades de la provincia de San Antonio encabezado por su gobernador Manuel Villatoro Jerez además del consejero regional Roy Crichton, el alcalde de San Antonio Marbera Castro el vicepresidente nacional de bomberos Raúl Morales y obviamente las autoridades de bomberos de San Antonio vamos a pasar a escuchar a continuación las reacciones sobre este importante día dos inauguraciones, el Cuartel General de San Antonio y la Tercera Compañía de Bomberos de San Antonio también ubicada acá en YoYo. Vamos a escuchar a Raúl Morales, vicepresidente nacional de bomberos y al superintendente de bomberos de San Antonio, Enrique Berríos que también alabaron y se mostraron bastante satisfechos sobre este día, este acontecimiento esta doble inauguración acá en la ciudad de San Antonio. Estamos muy contentos de haber logrado definitivamente la construcción de estos cuarteles que como ustedes saben se han demorado cinco años después del terremoto fue larga la espera, muchos trámites, muchas dificultades pero finalmente salió y tenemos hoy día el agrado de inaugurar. Son instalaciones muy confortables, muy cómodas nos va a permitir operar con la central de alarmas de manera permanente como lo veníamos haciendo tiene una particularidad sí, que se le agregó a esto un equipo electrógeno que da autonomía de dos días en caso de alguna situación de emergencia por lo tanto eso permite mantener el servicio operativo al 100%. Nada más que destacar la felicidad que tenemos como bomberos de poder entregar esta infraestructura a la comunidad el goce que nos produce que nuestras autoridades se hayan convocado también y participen con nosotros da cuenta cierto del prestigio y la solvencia que tiene esta institución. Inauguraciones que obviamente resaltaron las autoridades presentes tanto de bomberos como las autoridades de la provincia en este caso vamos a escuchar al gobernador provincial Manuel Villatoro quien también alabó la importante inversión que se está realizando para que bomberos tengan estos dos edificios de primer nivel con infraestructuras obviamente de primera categoría estándares internacionales y obviamente escuchamos las reacciones del gobernador provincial Manuel Villatoro a continuación. Contento estar hoy día en la inauguración de este cuartel de la compañía de bomberos de San Antonio aquí está la comandancia, aquí está centrado un sueño también que por años los bomberos querían concretar esto se apuró gracias, gracias y digo así de esa manera el terremoto del año 2010 y por eso finalmente se pudieron adelantar los recursos también el traspaso del municipio de este terreno. Ahí están las reacciones del gobernador provincial Manuel Villatoro Jerez presente también en esta doble inauguración estaba el alcalde de San Antonio Omar Vera Castro que también tuvo palabras de elogio y de agradecimientos también a los bomberos de San Antonio por inaugurar y por hacer posible estas 12 cuarteles el cuartel general ubicado en San Antonio y el que está a mis espaldas la tercera compañía de bomberos acá en Arzobispo Casanova escuchamos al alcalde Omar Vera Castro Feliz de que el cuerpo de bomberos de San Antonio los bomberos de Chile estén hoy entregándole a la comunidad sus nuevas dependencias el cuartel general que fue afectado en su momento y todos lo saben con el terremoto del año 2010 y a través de un esfuerzo del gobierno de Chile y también de la Junta Nacional de Bomberos de Chile posibilitó justamente la reconstrucción del cuartel general aquí en un terreno que fuera entregado por el municipio de San Antonio junto por supuesto también a la reconstrucción del cuartel de la tercera compañía de bomberos toda inversión todo aporte que hagamos a los bomberos de Chile a los bomberos voluntarios es un aporte que hacemos a los vecinos y vecinas en términos de tranquilidad en términos de seguridad en términos de protección importantes inauguraciones el cuartel general y la tercera compañía de bomberos de San Antonio ubicado acá en Yoyeo que se está llevando a cabo en estos momentos la inauguración de esta compañía la cual obviamente tuvo un importante monto de inversión y a la cual están presentes las principales autoridades de bomberos a nivel nacional también el superintendente Enrique Berríos y también el gobernador provincial Manuel Villatoro junto al alcalde de San Antonio Omar Vera Castro además de consejeros regionales y autoridades de la provincia es lo que teníamos para entregar y para informar Pablo adelante tú en los estudios centrales en los estudios centrales en los estudios centrales en los estudios centrales